La Luz de Sueños Sé que tendré que valerme de un canto, de un verso para convencerte Y sé que siempre has sido mi razón de vivir, que no he pensado conquistar otro corazón Que aunque yo estuve ausente cambiaste mi existir, un sentimiento puro para tu gran pasión Y aunque yo fui insensible tanto tiempo y al fin, tu fuiste quien lograste que naciera el amor Y ahora que lo tengo no lo puedo perder, porque allá está esa flor con ganas de crecer Y ahora que lo tengo no lo puedo perder, porque allá está esa flor con ganas de crecer No pienses cambiar la felicidad que en el día de hoy traigo para ti Que con humildad quise reflejar con mis aspiraciones Hoy soy para ti lo que quise ser, con satisfacción un hombre de bien Que quiso triunfar para ser real Un mundo de ilusiones Perdona si llegué un poco tarde, pero el tiempo no es fácil de poder detenerlo Si se pudiera seguro que no sufriría tanto desespero Que vine a silenciar mi pasado, mi presente es el fruto de tantos sufrimientos Si tu fuiste quien propuso que me esperaría y aquí estoy de nuevo Yo sé que muchos dicen que de lejos el amor Como la espesa nube se puede diluir Y así como se olvida el hombre puede sentir Que aquella ausencia nunca pudo más que el perdón Que aquellos sentimientos que pudieron morir Hoy hacen que a un ausente busque su redención Y estas son las cosas que nos manda mi Dios ¿Por qué tendrán que ser? ¿Por qué serán así? Y estas son las cosas que nos manda mi Dios ¿Por qué tendrán que ser? ¿Por qué serán así? Tengo que vencer la inseguridad Dudas que al final morirán también Y vas a aprender con sinceridad A ser feliz a un hombre Si tengo que ir corriendo a buscar Una rosa azul para perfumar Lágrimas de ayer, de una tarde gris Aquí tendrás tus flores Dice que siempre has sido la razón de vivir Que no he pensado conquistar otro corazón Que aunque yo estuve ausente cambiaste mi existir Un sentimiento puro para tu gran pasión Que aunque yo fui sensible tanto tiempo y al fin Tú fuiste quien lograste que naciera el amor Tú fuiste quien lograste que naciera el amor Dice que siempre has sido la razón de vivir Que no he pensado conquistar otro corazón Que aunque yo estuve ausente cambiaste mi existir Un sentimiento puro para tu gran pasión Que aunque yo fui sensible tanto tiempo y al fin Gracias por ver el video